Un problema que en la procuraduría no esperaban. Cuando Ramoncito Valls Figueroa habla de que hay 80 millones de dólares en el aire, fruto de una venta que se hizo de uno de los tantos bienes que tenía Baninter, que en este caso es Delta Comercial, que se liquidó en ese precio. Se avanzaron 10 millones y esa es la fecha, más de 20 años después o alrededor de 20 años después en la que no se precisa. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde están esos 80 millones? Ramoncito Valls está abriendo una puerta muy delicada porque incluso en el aspecto de los medios de comunicación, esa venta de emisoras que se hizo, esa adquisición de radiocadena comercial, ahí también hay un asunto turbio al más alto nivel que involucra a autoridades, que involucra a funcionarios, que involucra también a empresarios. Y la preocupación que se da ahora es precisamente porque hay muchas ventas en ese ámbito y otros que no quedaron claras. Pero se ha dicho la verdad. En República Dominicana, un país en donde es cultura que cuando se da un embargo, quienes asisten al mismo se liquidan para sí o incluso es cultura fabricar embargos, le hace usted ver que en una casa X hay bienes interesantes, usted es fiscal, se enllaba con un abogado y buscan la forma de incluso lejanamente comprometer al dueño de todo eso para después justificar un embargo. Estoy hablando con conocimiento de causa, señores. O sea, un país donde es cultura eso, en donde cuando el Ministerio Público incauta algo, en muchos casos liberan a la persona imputada y no se le devuelve eso que se incautó. Bueno, pues a mí no extrañaría que cuando se liquidan esos bienes al más alto nivel, pues se dé precisamente lo mismo. Porque como se dice por ahí, como es arriba, es abajo. Oiga bien, como es arriba, es abajo y viceversa. Entonces, el Ministerio Público, la Procuraduría, no están preparados para bregar con temas de ese tipo de cara a empresarios. Ese Ministerio Público, lo único que sabe o lo poco que sabe es trabajar temas políticos. Lo que usted ya conoce, la famosa y alicaída lucha contra la corrupción. Pero lo de Ramoncito Valls Figueroa, que es, por lo visto, más empresarial que otra cosa, ojo con eso, más empresarial que otra cosa, es apenas la punta del iceberg, como se dice. Porque estamos hablando, aunque a usted le suene grande, 80 millones de dólares. Estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de canales de televisión, de emisoras de radio, en fin, de medios, que fue donde, por cierto, Ramoncito Valls Figueroa quiso abarcar mucho más. Y lo más lamentable de todo esto, ¿saben qué es? Recordar a razón de qué vino ese bendito pleito. A razón de que Ramoncito, quien ya estaba caliente con los empresarios porque había revelado en una fiesta su intención de ser presidente de República Dominicana, y uno no se imagina a un Ramoncito Valls Figueroa en una campaña presidencial besando niños y abrazando viejitas. Uno no se imagina a ese señor en eso, pero bueno, si lo dejaban lanzarse, tenía que hacer eso. Pero bueno, ya venía caliente con los empresarios. Y de repente es sorprendido por Hipólito cuando se le informa que iban a nombrar a una persona muy cercana del Banco Popular en la Junta Monetaria. Y eso era algo que a Ramoncito no le cuadraba. Ramoncito cuando se entera de eso, hace valer su voz, pero al sentir que Hipólito Mejía no le prestaba atención, quiso radicalizarse. Se da la famosa discusión aquella en donde se dice en ambos la frase fatídica. Yo te tumbo, yo te cierro el banco. Ambos cumplieron su promesa porque usted sabe lo que pasó después con el gobierno y con el banco. Ambos demostraron ser hombres de palabra. Lo lamentable de esto es que ese pleito de egos entre dos personas arrastró al país a un abismo. Comprometió la dinámica económica dominicana durante décadas por venir. Y aún nos estamos recuperando de ese hoyo de 50 mil millones de pesos. Eso es lo más lamentable, que por estas dos personas, el expresidente Hipólito Mejía y Ramoncito Váez, no buscarle un bajadero a sus diferencias, comprometieron la seguridad macroeconómica de la República Dominicana. ¿Y todo para qué? Bueno, todo para que años después, según me han dicho, el propio Ramoncito termine diciendo que lo que Hipólito Mejía hizo fue un favor a él, contrancarlo y cerrarle el banco. Bueno, él tendrá que explicar a razón de que él entiende que eso terminó haciendo un favor. Pero también quedó como secuela el escándalo de la repartición de ese dinero, que se le dio una parte a Guaruala Iranzo, se le dio una parte a Samy Sosa, en fin. Pero mucha gente, mucha gente por encima del nivel permitido legalmente, perdió su dinero, lo perdió porque hay un proceso que es legal que se dice que cuando usted pasa de ese límite que tiene que entregársele por ley, la devolución de su dinero está sujeta a la liquidación de los bienes del banco. O sea, que usted tiene que esperar. Si el límite es un millón y por ley hay que entregarle un millón, bueno, a toda la gente que tiene un millón, el gobierno le entrega ese dinero. Pero el que tiene por encima de un millón, si ese es el límite, tiene que esperar entonces a que se liquiden los bienes de ese banco, se recupere el dinero y después a usted se lo ubique y se le pague el mismo. O sea, que es un proceso que no se tiene paciencia o es entendible que usted no quiera tenerla, pero es un proceso que también carece de transparencia, carece de total transparencia. Ramoncito Valls Figueroa a punto de abrir una caja de Pandoras que puede afectar o va a afectar más bien a gente de poder, pero con la particularidad de que esta vez no serán solo políticos, sino también empresarios. Y ya él comenzó. Comenzó con el grupo NAGI, quien fue que compró Delta Comercial cuando se liquidaron los bienes de Baninter. Repito, en la Procuraduría no están preparados para manejar este tipo de temas. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Me ha ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? También tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061-Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Gracias. Gracias. Gracias.